Al-Wa-Utala-Ab-Ziruki ¿Acaso en la cultura Tenec de la Antigüedad, la mujer tuvo un sitio preponderante dentro de su estructura social, política, económica o militar? ¿Acaso fueron ellas las constructoras de un pueblo poderoso y enigmático? Pero, ¿tal revelación pone en duda las razones que llevaron a los mexicas a despreciarlos tanto y mantener un control tan débil en sus principales sedes? ¿Por eso, dicen acaso los más vulgares que los huastecos fueron desobligados, libertinos y que incluso en sus nichos nació la figura de Tlazolteotl como comedora de sociedades? Quizás, en este capítulo, podamos deleitarnos con revelar la verdad que incomodará a muchos eruditos de bolsillo que delegan la autoridad femenina como una patente propia del siglo XXI y no, como de hecho fue, aspecto regular en las culturas y cosmovisiones mexicanas del pasado Las ciudades Tenec, cuya antigüedad rebasa el 600 antes de nuestra era poseen en sus paredes, esculturas y relieves figuras femeninas que no están vinculadas con deidades sino con figuras prominentes mujeres de nobleza, mujeres guardianas y quizá, incluso, mujeres de guerra Antes de ahondar en el tema es importante sacudirnos un poco la idea utópica de que las sociedades prehispánicas fueron similares a la convención europea donde la división de clases establecía que los nobles nunca o rara vez tocaban el campo mientras que los agricultores jamás tenían días de descanso o bien, donde los que fueran guerreros entrenaban día y noche sin parar Se sabe que, en aquellas épocas el ejercicio de la guerra, el gobierno e incluso de la administración económica era, más que la tarea del diario un ejercicio frecuente, pero no prioritario pues eran complementario a la demanda diaria del cultivo de la milpa el tejido de las ropas, la compraventa inmediata de los remanentes de la cosecha o bien, del trabajo en talleres especializados de orfebrería metalurgia y madera que servían para conectar a la comunidad comercialmente con otras En pocas palabras, Siruki en estas sociedades antiguas antes de que se estructuraran ciudades tan prominentes como Tenochtitlan se cree que los gobernantes tenían a su vez actividades consideradas para el común sin embargo con una autoridad delegada que le permitía gobernar y decidir sobre asuntos de sus vecinos Una vez aclarado esto podemos decir que la mujer al igual que el hombre repartían sus tareas cotidianas con aspectos extraordinarios como el sacerdocio la estratagema militar y diplomática entre comunidades o ciudades En esta estructura social y política huasteca las mujeres también accedían a puestos de gobierno Gracias al visitador europeo Gómez Nieto se sabe que estas unidades políticas fueron hereditarias y que a la muerte de cada gobernante pasaban al hijo mayor aunque en caso de no tener descendencia masculina el puesto sería ocupado por un principal o bascole Sin embargo también informa que en algunos casos la mujer podía asumir tal función posiblemente para continuar una línea dinástica de prestigio o bien de ejes gobernantes Este debió ser el caso en Tamasunchale que significa lugar de la mujer que gobierna Tam Ushum Saleh en Tenec Un ejemplo de tal práctica se plasmó en la escultura llamada La Señora de Tempoal figura esculpida que representa una mujer con hombros escarificados práctica que sólo era permitida a los señores y personajes de alto rango Por ello resulta hermoso apreciar en la iconografía de la región Tenec que abunden como figuras de autoridad mujeres más que varones como en otras áreas mesoamericanas La participación de mujeres como ejes de liderazgo en la era prehispánica es un tema fascinante que ha cobrado relevancia en los últimos años especialmente tras el descubrimiento de figuras como la famosa Joven de Amahá o bien las columnas de la Sierra de Doctor Montes así como la lápida de Huilosintla en la región de Dominio Tenec Al principio se creyó que pudieron formar parte de representaciones divinas de la fertilidad pero esto se descartó rápidamente pues todas o la mayoría tienen talladas en su piel de roca la escarificación que corresponde a linajes de elevado poder político o significación religiosa replanteando la visión de que en la antigüedad las mujeres no fueron únicamente acompañantes del gobernante sino partícipes activas en tomas de decisiones que abarcaron incluso la estrategia bélica La Joven de Amahá encontrada en 2021 renovó el interés por el estudio de las sociedades en esta región del noreste mexicano que abarcó los actuales estados de Veracruz San Luis Potosí Tamaulipas Hidalgo y parte de Querétaro La iconografía femenina en toda la región que incluye esculturas de mujeres en actitudes de mando refuerza esta idea pues es una de las pocas áreas donde las mujeres aparecen de manera recurrente y prominente en la iconografía pública A su vez tenemos el relato que llegó a los informantes durante la primera etapa de la colonia quienes registraron en sus memorias de Historia de la Nación Chichimeca la figura de poderosa mujer que avanzara a la par en la conquista del altiplano a manos del temido caudillo Xolotl Tomiyahuat reconocida por ser señora de las provincias del Pánuco Tampico y Tomiyahu Xolotl se decía que fue bravo caudillo cuyo carisma elevaba nuevos brazos que engrosaban su ejército de Chichimecas al que ningún pueblo podía detener al menos hasta que se adentró en territorios desconocidos para él diferentes a los climas semidesérticos de los que se cree provenía y a los que estaba acostumbrado aquellas fueron las espesas selvas teenec donde con paso cauteloso se cree que arribó a donde gobernara la gran señora Flor de Maíz como era conocida entre sus enemigos nahuas Xolotl si pudiera haber escrito sus memorias de aquel enigmático encuentro quizás lo habría descrito así nuestra horda de bravos aniquila cuanto se ponga en el camino la sangre de mis enemigos refresca el andar de mis pies eso hasta que una noche me encontré con mujer que me hizo repensar mi destino me había convocado en su palacio de manera cordial sabía que era mujer y deseaba la tregua este palacio era una estructura de bordes redondos como nunca antes había visto pues yo y mi gente estábamos acostumbrados a vivir en espacios temporales aquel arte tallado en piedra estaba adornado con símbolos de poder de guerra y mujeres serían todas ellas diosas o es que aquí no gobernaba el hombre la señora salió y me habló de los sueños que tenía para su mundo de cómo deseaba unificar a los pueblos bajo una sola bandera y cómo la región había sido dividida durante siglos por pequeñas disputas y conflictos tenía la ambición de un conquistador pero el temple de una diosa tú y yo somos diferentes solo tú los chichimecas son guerreros natos y nosotros tené comerciantes y buenos artesanos si uniéramos nuestras naciones podríamos conquistar más allá de estas sierras más allá de las montañas nebulosas podemos llegar quizás hasta Tolano la casa de los herederos del Tamoancha sus palabras me quemaron por dentro era lo que siempre había anhelado gloria y así bajo la luz de las estrellas hicimos un pacto yo sería su aliado no su enemigo y juntos iniciamos la conquista y unificación de la huasteca no pasó mucho tiempo antes de que nuestra alianza se pusiera a prueba los toltecas liderados por un caudillo de cuyo nombre no me acuerdo habían comenzado a expandirse hacia el norte y varias de las provincias Tenec estaban en su punto de mira Tomiyahuac no era mujer que esperara a ser atacada esa misma noche convocó a su consejo de guerra y decidimos marchar para enfrentar a los enemigos la tensión en el aire fue palpable pero flor de maíz no mostró miedo caminaba entre sus hombres y sus mujeres envalentonada inspirando con cada palabra a los guerreros con los que cruzaba en su andar cuando finalmente nos enfrentamos en la planicie diurna la batalla fue feroz los toltecas se organizaron estaban bien entrenados pero subestimaron el arrojo de mis guerreros del desierto chichimeca y mucho menos la estrategia brillante de Tomiyahuatl que terminó por envolverlos y aprisionarlos cuando el polvo de la batalla se asentó los toltecas supervivientes huyeron cabizbajos habíamos ganado el primer enfrentamiento y la noticia de nuestra victoria se extendió como el fuego en cada pueblo que conquistábamos los nombres de Xolotl y Tomiyahuatl eran coreados con admiración o miedo pero coreados para la eternidad lo que se puede verificar en fuentes históricas es que como esposa del guerrero Xolotl fue noble pero nunca se comportó de manera sumisa tuvo tres hijos Nopalsin Siguassochtli Cuetlaxochtli grandes personajes de la alcurnia del altiplano central y ligados directamente a la nobleza de las posteriores civilizaciones Akolgua y Tepaneca algunos aseguran que tras morir Xolotl en Tenayuca y ser enterrado en una cueva Tomiyahuatl volvió a su tierra natal para seguir gobernando hasta la vejez manteniendo a la Huasteca unificada dejando así un legado que durante siglos causaría escándalo al develar que fue más bajo el criterio estratégico de una señora que Xolotl conquistó cuanto quiso si disfrutaste el contenido suscríbete comenta o comparte si eres amante de la mitología y quieres aprender más a través de libros puedes ayudarme adquiriendo cualquiera de estos títulos ya sea a través de Amazon o realizando tu pedido directamente al correo que aparece al final del video muchas gracias Siruki chau 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 ¡Gracias!